Bienvenido a un nuevo video, hoy vamos a hacer un cañón funcional de TNT con Bell Rock Y nos vemos en un momento, adiós Bien, lo que primero debemos hacer para hacer el cañón de TNT es hacer esto Pum, pum Y cubrir aquí, ay no, me equivoqué, me equivoqué Cubrir aquí todo esto Poner agua aquí adentro Uno más, uno más Poner aquí y aquí Luego, hacemos Ya que tenemos el repetidor, vamos a poner la Hexton en estos lados Y ahí, a la izquierda y derecha, vamos a poner un repetidor de un lado Y el otro repetidor del otro Así que, ahora vamos a ponerlos en esta posición Y vamos a poner una antorcha Y ya la vamos a quitar luego Para poner la Hexton y que se repita ahora sí Vamos a hacerlo Así, repite, repite Ponemos la TNT Ahí va nuestro cañón de TNT Miren, así está funcionando nuestro cañón de TNT Y así de fácil podemos hacer un cañón de TNT Para disparar a todas partes Bueno, espero que les haya gustado este vídeo Y nos vemos en otro Hasta la próxima Adiós